Se nos va otra semana con humor y sin bajones Súbate a los mamones, no te vas a repetir Con nuestros invitados cantaremos mil canciones Lo único que importa es nunca dejar de reír Sigamos adelante como ahora y como antes La cultura mamona es una forma de vivir Y sí, y sí, y sí Bueno, hola Silvina, hola Sonia, hola Gaby Vamos, vamos, dale, dale ¿Qué están esperando para aplaudir? Fuerte el aplauso para Gabriel Jules Fuerte el aplauso para Cecilia Caramelito Carrizo Que nos acompaña hoy Mirá qué caramelito que traje este Qué diosa, chicos, qué bueno que nos visita hoy Hoy tenemos, me dice Ceci, mi sueño cuando era chica Era ser Cris Morena en el ascensor Ahora su sueño era decir que hoy tenemos un Programa porque grande Hoy tenemos una invitadaza, eh Invitadaza que tenemos hoy Escuchame, si yo digo el título ya sabemos quién es Porque es única e irrepetible No te voy a decir nada, eh Y además vuelven hoy los freestylers ¡Qué bonito! Batalla de gallos Hoy es una batalla, es más, me dicen que es durísima la batalla de gallos Corran a los chicos del televisor ¿Qué querés que? Porque si bien es batalla de gansos, ¿no? Me persigue de gansos ¿Qué querés que? ¿Qué querés que? ¿Qué querés que malvado? Ay, qué querés que lo amo, los amo a los dos Pero antes, yo le voy a preguntar Yo no sé si Caramelito tiene la patita o el Caramelito de la suerte Ay, pero por Dios, es que esa patita es inigualable No, 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 es incomparable ¿Qué querés que te haga? ¿Una caderita? Mi sueño es cantar con vos Caramel, Caramelito Dale, dale, dale Vení, vamos a saltar Vení, vení, vení Un poquito, un poquito Caramel, Caramelito Caramel, Caramelito Caramelito es barra ¿Cómo dice? Caramel, Caramelito Caramelito es barra Ay, gracias Un poquito Bye